¡Hey! ¿Qué ondita, banda Yuto Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy Ashab y ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4 Ya sé, ya sé que acabo de subir un gameplay de Battlefield 4, pero esta ocasión es una ocasión muy especial Y aquí estoy jugando con uno de los suscriptores, que por cierto está suscrito ahí a mi canal y le quiero mandar un super saludo Es mi buen amigo Bruno Frontera, ah no, perdón, 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 perdón Es Bruno Fontora, ahí dice su nombre Que es uno de los suscriptores que tenemos aquí en lo que es en el canal, señores Efectivamente, papayines, así de que, pues bueno, mi querido Bruno Algo que les quiero decir aquí, preséntate por favor, para que no me crean que estoy aquí este... Mintiendo, chinga, tu madre sí que me mató, cabrón Preséntate, preséntate, amigo Frontera, güey, frontera Oye, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, bueno, está bien, está bien Bueno, acá reventando un poco a la gente Como siempre Ah, como siempre, cálmate, pro Así de que, bueno, espero que este gameplay, pues haya salido de maravilla Porque la neta, ay, güey, cuidado, cuidado, cuidado O sea, el pedo es de que nada más empiezo a grabar, güey, y me empiezan a matar un chingo de veces Y mientras estoy jugando normal, o sea, soy todo un pro, soy todo un crack Carajo Sí, 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 yo lo he visto con mis propios ojos Es verdad, chico ¿De dónde eres, mi querido Bruno? ¿De dónde eres? Estoy del igual de acá Un poquito lejos, la verdad, pero bueno Es lo de menos, la distancia es lo de menos Lo que nos une son los gamers Esa mamada, compadre Cuidado, 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 cuidado Ah, güey, mira, mira, este pendejo no sabe ni de dónde le caigan los plumazos Ah, güey, deja, revivo, revive, revive, revive No, ya no lo alcancé, carajo Perdón, compadre, perdón, ya no te alcancé a revivir No, ya ni alcancé al Bruno tampoco Ok, perfecto, cuidado, cuidado Güey, no se mueren Señores, señores, tengo lag ¿Eh? Estaba abajo Sí, estaba abajo, de hecho, te iba a ir a revivir y ahí estaban unos güeyes y Y que, oh, que por cierto, papayín, es que por cierto, bueno De repente, si ven que, que, así como que hablo muy bajito Lo que sea, es de que estoy algo malito de la garganta Espero me lo puedan entender Digo, si lo pueden entender, estaría de, de perlas O sea, digo La, la dulce voz del Xavi, obviamente, tiene que descansar Ok, cuidado Y, pues bueno, comentarles rápidamente Ah, güey, ya se lo chingaron Revive, revive, revive Tú, vaya, no, no, no Güey, ¿por qué no me dices que vienen por atrás? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? Ok, papayines, discúlpenme la demora Y disculpen lo que es esta falla técnica Pero, pues bueno, ¿qué podemos esperar, no? Si ya esta chingadera De repente, no sé por qué el esquema cierra lo que es, este... La conversación, en este caso, con Bruno Querido Bruno, ¿sigues ahí todavía? Sí, sí, tranqui, tranqui, sigo aquí Ok, perfecto Y, pues bueno, ok Entonces, este... Bueno, no sé por qué se... No sé por qué carajo se cierra Ciertamente, no lo sé Cuidado Ahí hay uno, güey Ah, ya se bajó Cuidado Ok, perfecto Ahí lo matamos Cuidado que ya está acabando No, 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 no Ah, matamos Carajo Ok, ok, ok ¿Ibas a comentar algo, mi estimado Bruno? No, como dije, reventando 25-10 Te veo ahí negativo, creo Sí, efectivamente O sea, por Dios O sea, yo soy el que tengo que estar al tiro de todo Y este güey juega tranquilamente Sin pedos Tengo lag Y, pues bueno, resulta que el lag me está afectando demasiado Vean, 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 vean esos tirones Vean esos tirones O sea, carajo, eh Ok, y aparte de todo Y aparte de todo Tengo que ir a revivir a este güey Y me matan O sea, vean lo que me sucede nada más Porque, o sea, carajo En fin ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a platear Vero gracioso Ok, ok Venga, vamos De nuevo No, no vamos a perder No creo Así, no sé ¿Eh? Ah, oh, lo revivo, lo revivo ¿Estás acá? No perdemos Ahí, ahí, ahí ¿Tanto de abajo? Sí, ok Voy por abajo también ¡Ah! ¡Me han sigado, me han sigado, me han sigado, me han sigado! Toma la, perro Y ni aún así pudiste ¡Ah! Esto es imposible Ok, creo que ya nos van a ganar De hecho, ¿no? Son todos niveles bajos Mira, mira, mira a este equipo Xavi Son todos niveles bajos Oye, sí Pero ten en cuenta que tengo lag O sea, de repente se me traba el mono ¡Ah! Carajo Esto no lo entiende No lo entiende la gente No lo entiende la gente Carajo Hemos perdido ¡Ah! ¿Es en serio? Sí Pero bueno A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Ah, ya, ya, ya Ok, perfecto No, es que estoy checando aquí Que según estaba transmitiendo en directo Y no, no, no Jamás, eso Eso no puede pasar No se puede transmitir en directo ahorita Ok, señores Bueno, pues entonces cortamos lo que es este video Y regresamos con otra nueva partida Ok, papayines Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva partida Igual seguimos en la misma modalidad De todos contra todos por equipo En Resort de Hainan Efectivamente, señores Y pues bueno Vamos a ver qué tal los va Lo que es en esta partida Con el buen Bruno Que la terminada Bueno, más bien En la partida anterior Terminó positivo Pero le voy a demostrar en esta ocasión Mi querido, mi querido Bruno Te voy a demostrar ¡Ah! Mira cómo se me laguea Mira, mira, mira cómo se me laguea ¡No, no, no! Esto no es de Dios ¡Cuidado! Mira, mira, güey Que se me laguea Eso no son excusas, señores Eso no son excusas Yo soy todo un crack aquí en Battlefield Por la espalda A ver, venga, venga Nada más es que agarre la marcha Nada más es que agarre la marcha Y es todo Ok, perfecto Cuidado que vámonos por fuera Sí, sí Calienta un poquito Y a ver Quiero verte por ahí ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado No, me estoy metiendo La flota aquí afuera, güey No, no Sí, ya me tengo ¡Ah! Maldita sea, güey Estúpido Es más Es más, a lo mejor No me puedes creer Pero Cuando ya estés tú viendo Este gameplay Vas a ver que Vas a ver que tenía Un lag tremendo En serio Y aún así Me la pellizcan Estos güeyes Soy todo un crack En Battlefield Mira, me puse Promo, Promo A ver si te reanimo, Chavitz Aunque sean 20 Aunque sean 20 Ah, güey Te vas a ir al cielo Con todo y chanclas, amigo Ay, me echas tu botiquín Ahí, pedorro, güey No, ma Cuidado, güey Tu izquierda, tu izquierda Cuidado Cuidado, güey Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ay! Hay otro, hay otro, hay otro No, me he matado otro No, ma Te dije que eres el que estaba A tu izquierda, güey Así como salimos de las ventanas Izquierda, derecha, arriba, abajo En el medio Y para el centro Están todos ahí, ¿verdad? Ah, carajo Estúpido Esta partida va a ser larga Porque somos pocos Así que Esta siempre divertida Un video largo Partida larga No, no creo Llevamos 14-13 Y ahorita voy a empezar A eliminar a todos Ah, te da risa No es porque no estamos En el equipo contrario, güey Si no Dirían los españoles A tomar por culo No, 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 no Mierda, vamos perdiendo, chicos Venga, vamos a concentrarnos Vale No subirá nada Ahí Chingada, madre Lo leí como Hay como Dos ahí Ok, uno muerto Cuidado que podemos Tener acá al otro Ok, pues Parece que no No Vale Voy por el No Oh, oh, va por allá abajo Va por atrás, va por atrás Acá atrás Acá atrás Acá Acá Va por acá atrás, güey Mira, los ahí están Cuidado 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 Están afuera todos Reponeando No mames Ah, mira, pinche lag, güey Ah, ¿qué, güey? ¿Cómo me vas a matar Si estoy acostado? No seas mamón Esa no es de Jesus Mira, aterra, ni amaro Sí, gracias, amigo Te vas a ir con chanclas Al cielo Pero, güey Estaba allá acostado, güey Estaba aquí acostado Y me mató con el frango Cuidado, güey Es que está allá, el puto ese tiene el franco El de aquí de El de campo, güey Tiene el franco de campo, güey Yo estoy aquí en En Ya tiré Ya tiré Eres el único que está conmigo Eres el único que está conmigo Cuidado, cuidado Arriba, 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 arriba Disparen, güeyes No, ma Carajo Ok, ok, ok A ver, venga Ok, vamos 33, 21 Y... No, bueno, 22 No, me matan No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayúdame No mames, güey ¿Por qué estás arriba? Siempre te pones bien lejos Tengo que atravesar casi todo el pinche mapa Para revivirte, güey No más Ay, güey, ah A ver... A ver... Carajo Vale Ok A ver, estás bien, güey, ¿ves? 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 Aún entra Y los compañeros que no nos reaniman ¿Qué? ¿Anima? No reanime nadie ¿Se alcanzó? No mames, güey Estás del otro lado No seas una madre En serio, los compañeros no reaniman ¿Los reanimo? Mira, no voy a reanimar a nadie Que los empujo Mita madre, güey Ok, cuidado Arriba, arriba, arriba Dispara, arriba, dispara Dispara, arriba, dispara Dispara, arriba, güey No mames, qué pedo, güey Lo dejé en 18 de salud, güey Me mata una vez Y me va a hacer Nemesis ese, güey ¿Por qué no reanima a nadie? No entiendo Güey, me mataron ¿Cómo quieres que te reanime? O sea, no lo digo por ti Lo digo por el lado solito No reanima a nadie Nada más, revivo Cuidado, güey, está en la ventana Ah, ya lo mataron Activó por acá, por acá Ay, pinche cagón, güey No mames, ese güey se chingó a los dos, güey Mira que hay gente Ah, ya es güey, güey Siempre que te vayas Güey, yo no tengo la culpa De que siempre que te vayas a revivir, güey Tengas a un güey ahí al lado De los contrarios O sea No más, güey Próxima de mapas es cerrado Por eso se no termina Tan bien como la parte anterior No sé por qué es Da, sí, claro No son pretextos nada más Pero igual, güey, primero y positivo, fíjense Oh, 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 oh No se mueren, güey Está todo ahí Te vayas a ti Atrás tienes uno Güey, güey, no se muere Mira ya cuántos le di, güey No mames O sea, ahí está la evidencia, güey Ahí está el gameplay De que me gasté dos cartuchos Y también me gasté un cartucho Del arma secundaria Y no se murió Y no lo mataste No se murió Mira, mira, mira Cuántos le tengo que dar Veo un copetazo Cuérete Reñime Fli Vaya, güey Está arriba, está arriba Vamos por ahí Cuidado, cuidado Ok, cuidado Estoy arriba, sí, efectivamente Recorre, recorre, recorre Recorre, recorre Recorre, recorre, recorre Recorre, recorre, recorre Recorre, recorre, recorre Uy, qué mal, güey Ya no te alcancé a revivir Uy, levanta Se le va Ahí Te hizo balas Nadie tendrá Qué mal, güey Yo tampoco ya no tengo balas Quítate Ah, pinche metiche No mames, güey No mames, güey No, esto ya no me está buscando No puedo matar a nadie ¿Qué? Si es que no mames, güey Eso está muy cabrón, güey Con el lag Te lo juro que les puedes vaciar Todo el cartucho Y no se mueren, güey Los dejas en 18%, güey Los dejas en 4%, un pedo así Está muy cabrón así, güey Grabe Sí, sí, sí De que estoy descargando el fuego este Bien, ahí tuve que agarrar otra arma Ya agarré otra arma porque ya se me acabaron las balas Ya, yo también Ok, muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, sí, 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 alcanzo, sí, alcanzo No Venga, venga No mames, güey Está bien, está bien, güey Y aparte, aparte ni siquiera traigo médico, güey Me robé un arma y era apoyo Me ilusionaste, pero no Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Hay como 3 ahí Acuera, güey, está todos arriba, güey Cuidado, güey, cuidado Va a salir uno por aquí Güey, va a salir uno por aquí Ay, me mata por la espalda Genial, güey Es que este de jugar sin sonido es complicado Nah, ¿cuál complicado, güey? O sea, yo no estoy acostumbrado a jugar sin sonido Siempre tengo los auriculares al máximo para escuchar los sonidos Los pasos, ya te dije No, yo no, no, güey Vamos, corre, corre Aparte que mis auriculares son Son bastante, o sea, son de bastante calidad Ay, ay, ay Y Ay, revípeme No, ya no vas a alcanzar Arriba Ah, excelente, padrino No, no mames, güey Oh, cuidado No estoy viendo a todos aquí No mames, güey Estaban todos ahí, güey Y no podía matar a nadie Vale, madre Estoy pegado a la pared en la parte de abajo Mira que estoy cambiando Un poquito Uh, fuerte Venga, a ver Arriba Uh, uh, cuidado A huevo Cuidado que salen arriba Arriba, arriba, arriba Uh Eso estuvo cerca Ah, me lo ganaron Ok No, otra vez Chingada Madre Ok Papayines De nuevo Otra vez De nuevo Otra vez Perdón por esa Interrupción Pero yo creo que lo que voy a tener que hacer es desinstalar lo que es mi escape Y este Desinstalar lo que es el escape Y volverlo a instalar Porque bueno La verdad es que si tengo muchos problemas Cuando se desconecta cada rato Así de que Mi querido Bruno Pues una disculpa, amigo No pasa nada No pasa nada Ok, papayines Pues yo creo que mejor vamos a dejar hasta aquí lo que es este gameplay Porque la verdad es que ya me desespero esto Espero que les haya gustado Y si te gustó Bueno, pues ya sabes Regálame lo que es un like Y también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos en redes sociales Si quieres seguir viendo más este tipo de gameplays Bueno, pues suscríbete a mi canal Y pues bueno Obviamente si tienes algún comentario No sé si ya lo dije Algún comentario constructivo Me lo puedes dejar aquí en el cajón de los comentarios ¿De acuerdo? Así de que bueno Yo me despido, señores Bueno, mi querido Bruno Bueno Chicos, espero que les haya gustado Y hasta la próxima Ok, papayines Yo me despido Ya sabes Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima, señores Chau, chau